¡Familia! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos en una nueva entrega y estamos en esta ocasión en el Call of Duty, en el Advanced Warfare para PC, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un poco el menú y demás, las opciones que sé que suele gustaros, ¿vale? Entonces, los gráficos avanzados, veis aquí que el adaptador de vídeo es una Nvidia 970, la G1 Gaming, ¿vale? Y bueno, 75 Hz lo tengo así porque el monitor lo soporta, ¿vale? Si no lo pondría en 60, nativa pues 1900 x 1080, la calidad de textura la pongo en manual para poder ponerlo todo en extra, ¿vale? El filtro este va en alta pero porque es la máxima, ¿vale? No hay más historia. Sombra, resoluciones, esto lo pongo en no porque leyendo y demás no... No ganamos nada, o sea, el juego va perfecto como va y esto es una cosa que no es necesaria, ¿vale? Por eso lo pongo en no, no porque no lo aguante ni porque nada. Las opciones de procesamiento, pues su profundidad de campo, oclusiones ambientales, toda la historieta. El anti-alising de post-procesamiento, pues el máximo, ¿vale? El super sampling no porque si no me equivoco es para tema de 2K o de 4K o algo así. Carga previa de shader pues tampoco no es necesario. Y límite de luces dinámica lo puedo poner sin ningún problema en 8, que es el tope, pero lo dejo en 6 porque para mi gusto, esto es cuestión de gustos, para mi gusto carga demasiado de luces el juego. Entonces una cosa es que se vean reflejos y que se vean cosas y otra cosa que pongan ahí reflejos a todos. Entonces yo personalmente me quedo ahí, ¿vale? A lo que vamos es que el juego está en ultra. Ok. Y bueno, comentar que estoy en el nivel 35, como podéis ver. ¿Y por qué no he hecho nada antes? Bueno, pues porque primero quería jugar y probar un poco cómo funcionaba el juego, ¿vale? Deciros que siempre en PC dicen que el port suele ser malo. Bueno, aquí está muy bien. Como habéis visto opciones, tenemos muchas opciones gráficas y eso nos va a permitir jugarlo en un ordenador de gama media, de gama baja, o bueno, de gama alta, pues por supuesto, ¿no? Entonces bien, bien que tenga muchas opciones porque así amplía el campo de... Y después el juego no es un juego que se quede, que vaya a tirones, ni que tenga lag, ni ninguna cosa. Y acaba de salir. O sea, que poco a poco irán sacando actualizaciones que lo mejorarán. Pero aún así ya os digo que el juego va genial. Así que lo han hecho bien, lo han hecho bien por la parte que nos toca a los peceros, ¿vale? Vamos a ver. Clases. Pues clase tenemos 5 y 5, ¿vale? Tenemos 10 clases y supongo que con cada prestigio, todavía no he prestigiado, pero con cada prestigio podremos desbloquear una clase. De momento tenemos 5 y bueno, yo solo he nombrado estas dos un poco por hacerme un pequeño esquema, ¿vale? Pero estoy probando, como veis, la MP11, esto es una escopeta automática que también la estoy probando, el AK12, esta la KF5, que es un poco como la MP5 diría yo, y en asalto tengo apuesta la VAL 27, que para mi gusto es de lo mejorcito. Para mi gusto, es lo que os digo. En fusiles de asalto, fusiles de asalto tenemos la VAL 27 y os preguntaréis ¿por qué hay 3? Bueno, pues porque en determinadas ocasiones os van a tocar suministros. Eso creo que lo dan de forma aleatoria. Entonces, ¿qué pasa con esos suministros? Los suministros esta sería por defecto, ¿vale? La VAL que nosotros seleccionaríamos aquí desbloqueable sería esta. Pero ahora después los suministros te pueden tocar diferentes armas y prendas, que ahora veremos eso. Pero cuando te tocan diferentes armas, como a mi me han tocado en dos paquetes de suministros, me ha tocado la KDT, que lo que hace es que me da un punto de movilidad, ¿vale? Y aparte tiene pues el camuflaje este, ¿vale? No es negra como esta, tiene ese camuflaje. Y también me ha tocado la profesional con ese camuflaje, que dice que nos aumenta la precisión, pero a cambio nos quita dos de cadencia. Entonces le podemos poner fuego rápido y elegir esta, o elegir, perdón, o elegir esta, que no pierde nada, ¿vale? Y para ganar precisión pues le podemos poner por ejemplo una mira. Eso ya lo vais ustedes haciendo un poco a vuestro gusto, ¿vale? A mi es la que más me gusta. El AK-12, veis que también me han dado otra, vaya, KDT, y esta que hace, pues nos da un punto de manejo y viene acoplado también el lanzapepo. ¿Lo veis aquí? Bien acoplado, por lo tanto perderíamos un hueco. ¿Veis que tiene un candadito? Perdemos este hueco. Entonces bueno, también para gustos. A mi el AK-12 no me termina de gustar, o sea, no me termina, es buena y tal, pero yo estoy más cómodo, estoy más cómodo con la VAL 27, cuestión de gustos, ¿vale? Esta ARK la he probado muy poquito, porque va por ráfaga de tres disparos y bueno, yo no me manejo muy bien, pero no es mala, o sea, no es mala, mata como tiene que matar, es precisa y tal, pero bueno. Esta todavía no la he probado, pero dice que los tres primeros disparos son más rápidos. ¿Vale? O sea, aunque es automática, pero la cadencia baja después de los tres primeros disparos. Hay que tenerlo en cuenta. Esta tampoco la he probado, pero tiene una ráfaga de cuatro disparos y añade balas a la reserva de munición. ¿Vale? Y ahora la MK-14, que se desbloquea a nivel 42. Así que de momento, nada. Sus fusiles. Este es el que he probado. Veis que tengo otro, de cadete, que nos quita daño y nos da un punto en precisión. Pues digo lo mismo. Tenéis que ser vosotros los que juzguéis y con los espacios libres que tenéis, ¿vale? Pues decir, ¿qué pillo? Pues pillo la mira de punto rojo, que me da precisión y me quita manejo, o pillo la culata, que me da dos puntos de movilidad, o pillo el fuego rápido, que me da cadencia, pero me quita precisión y para ganar en precisión le pongo una empuñadura vertical y ya, por ejemplo, no he perdido la precisión porque la que pierdes con el fuego rápido se la subes otra vez con la precisión de la empuñadura. Entonces, bueno, es un poco ir viendo ustedes el... pues eso, el... el rollo que queréis llevar, ¿no? y entreteneros, que quizás es lo más divertido, ¿no? probar las armas y entreteneros y ver con qué clase va mejor y con qué clase va peor. MP11, es automática, ratonera, como yo le digo, ¿vale? Casi para disparar a bocajarro, aunque tiene un alcance, ¿no? Pero bueno, para disparar a bocajarro viene muy bien. Todavía no me ha dado tiempo de probar ninguna de estas. Fusiles de precisión no he probado ninguno. No soy... no soy bueno con los fusiles. Este Atlas se desbloquea a nivel 38. Escopetas, la TAC-19 o la S-12. Pues sí, estoy probando la S-12. Y... necesita muchos disparos para matar. Muchos. Lo que pasa que, bueno, es automática. Entonces, bueno... Bien. Como mucho vamos a poder matar a dos si están juntos con un cargador, ¿eh? O sea que aquí os vais a tener que poner la ventaja de lo que sería prestidigitación. ¿Vale? Recarga rápida. Porque ya os digo que... que tarda un poco en recargar y... y como este juego es tan frenético, sí que os pueden pillar un poco por ahí en el tiempo de recarga. Armas pesadas tampoco he probado ninguna. Y eso que esta es la... la famosa rayo... el rayo de energía, ¿no? Y bueno, a ver si la pruebo. Ya haré algún gameplay probando solo esa. Estos los desbloqueé hace poco. Los recuerdo que los desbloqueé hace poco. Y como especiales tenemos el escudo. ¿Vale? Y el LMD. Que es un arma semiautomática que lanza granadas para detonar por tiempo. Bueno. Bueno. Un poco más, ¿no? Ahí viene dicho. Entonces. Ahora vamos a... Agente. Que es la personalización. Tenemos cinco clases personalizables, ¿vale? La estándar. Y después, pues. Por si queréis de vez en cuando cambiar. Pues para no tener que remodelar el personalizado uno. Os venís a estos. Que los podéis personalizar también a vuestro gusto. Y... Y... No deja de ser... Bueno. Una cosa sin mucha importancia, ¿no? Porque al fin y al cabo solo lo veis aquí. Después no se vuelve a ver. Os van dando unas gafas. Conforme vais avanzando por la partida. Os dan también una serie de cascos y de historia. Prendas superiores. Armamentos. Son los chalecos, ¿vale? ¿Veis cómo van cambiando los chalecos? Esto es a gusto de cada uno, ¿eh? Aquí... Además de esto... Ni el tío aguanta más disparos. Ni aguanta menos. Ni lo hace más rápido. Es simplemente... Una cuestión de gusto y personalización, ¿vale? Y aquí están los diferentes exos. Pues nada. Giramos al tío. ¿Vale? Y aquí veis los diferentes exos que se le pueden poner. ¿Veis cómo cambia? Así que, en fin. Poco más. Vamos a ver. Modos de juego. Pues tenemos el famoso dominio. El duelo por equipo. Dominio. Baja confirmada. Guerra terrestre. Enlace. Que enlace está bastante chulo. ¿Vale? Dice que lanza o lleva el dron satélite hasta el puesto de enlace para puntuar. Es muy parecido a tomar la bandera. Que lo encontramos aquí abajo. Es muy parecido. El tema es que tú tienes que coger un dron. Que es como una especie de pelota. Que cae más o menos en medio del mapa. Y tenéis que llevarlo hasta el puesto de enlace. Enemigo. Y puntuáis. Rollo partido de fútbol. O rollo tomar la bandera. ¿Vale? Está bastante chulo. Y después tenemos iniciativa. Que es toma todas las banderas para ganar. Y mata enemigos para aumentar la iniciativa. Y tomar banderas más rápido. Esto es un poco... Punto caliente. ¿Os acordáis? Un poco que además también está aquí punto caliente. ¿Vale? Entonces. Sería un poco punto caliente. Es para que os hagáis una idea. Ya subiré gameplay de este modo de juego. Lo bueno que tiene este modo de juego. Que haces... Depende de lo bueno que seas y tal. Pero bueno. Haces muchas bajas. Y por lo tanto subes puntos más rápido. Y estas partidas tienen la peculiaridad ya de que... O duran mucho. O duran muy poco. ¿Vale? Depende de lo rápido o la buena defensa que haga el equipo que esté perdiendo las banderas. Es bastante larga la partida o bastante corta. Pueden pasar las dos cosas. Entonces después tendrías el punto caliente normal. Buscar y destruir. Buscar y rescatar. Toman la bandera y contra todo. ¿Vale? Estos son partidas de bonificación y tal. Que esto imagino que estará... Cuando haya puntos dobles y demás. Pues estarán... 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 Habilitadas. ¿Vale? Así que poco más. Esto ha sido un poco la... La carta de presentación del juego. Y... Y lo que nos encontraríamos en el menú. Y bueno. Pues poco más. Ya para la próxima... Más gameplays y modos de juego. Así que nada. Hasta luego.